Yo he tenido mucha suerte. En todas las personas que he estado me han pagado, me han pagado bien, me han pagado a tiempo. No he tenido esa mala suerte, pero conozco muchas historias de gente que sí. Gente que no la han pagado, gente que no ha tratado de pagarle, gente que la han inmuneado, menos pagos. Eso todavía pasa. Como es una industria tan pequeña, la gente tiene miedo muchas veces a denunciar porque eso supone que te creas una mala fama, eres rebotoso, te quejas, o ese productor no te contratará nunca más, el productor habla con otro productor para que no te contrate. Entonces, al tener una industria tan pequeña, existe también el miedo de que si te quejas encima te pueda volver sin tu contra. Pero yo hasta ahora no he tenido la mala suerte, aunque ya te digo, he escuchado a mucha gente que sí, que sí, que lo ha tenido.